¿Cómo se puede optar por los gobiernos a gobierno? Ya es un problema, porque tú confundes lo que debe ser la regla general con lo que debe ser la excepción. El segundo tema fundamental es lo que dice el artículo 76 de la Constitución. La Constitución te dice que todas las obras públicas, todas las obras públicas tienen que ser sometidas a concurso. Es decir, tiene que haber un proceso transparente donde diversas empresas, diversos postores participan y se escoge al mejor de acuerdo con un factor de competencia. Quien tiene el mejor proyecto, quien tiene el mejor planteamiento, con los contratos gobierno-gobierno no hay concurso. No puede haber postores, sino que el Estado peruano se pone de acuerdo con un Estado extranjero y luego el Estado extranjero escoge quién va a ejecutar la obra prácticamente a dedo. Es decir, es una manera, una forma de sacarle la vuelta en el fondo a lo que dice la Constitución y de licitar obras importantes sin concurso. Y el tercer punto es que al hacer obras gobierno-gobierno y al entregar proyectos sin concurso a un gobierno extranjero, se le priva la posibilidad a las empresas peruanas y a los ingenieros peruanos de participar en estos concursos y hay finalmente una discriminación porque el extranjero recibe una obra en bandeja de plata y el ingeniero peruano ni siquiera puede postular. Hay una discriminación y eso también atenta contra lo que señala el marco constitucional. Ahora, lo que nosotros pedimos es que se cumpla con lo que diga la Constitución, que se mejore la reglamentación, la regulación de los concursos. Pero los concursos tienen que existir porque está en la Constitución y se tiene que cumplir. Y es la libre competencia, que gane el mejor. No se puede asignar obras a dedo como si el Estado fuese propiedad privada del gobernante. Ese es el tema de fondo.